Con el objetivo de hacer cumplir a los infractores de la ley, nuestra Policía Nacional pone a disposición de la justicia a un civil y a un miembro de la institución del orden por la comisión de hechos delictivos. Los detenidos fueron identificados como Manuel Antonio Mateo, 19 años, y el rastro Mismael Delgadillo Mejía, y otros tres elementos que lograron escapar de la multitud y que se activa su localización. Los sospechosos intentaron despojar de sus pertenencias a un ciudadano, el cual resultó con golpes contusos. Los agentes policiales tan pronto se percataron del hecho, pues de inmediato llegaron al lugar donde procedieron a apresar a Antonio Mateo y posteriormente al rastro Delgadillo Mejía, en la calle principal del sector de Cumayaza, perteneciente al mismo municipio de Villahermosa, quien fue identificado como uno de los asaltantes que aparece en unos videos colgados en las redes sociales. La policía tiene en su poder el arma de reglamento, el carnet y la motocicleta utilizada para cometer esta acción delictiva. El rastro Delgadillo Mejía, quien será sometido a la acción de la justicia y desvinculado de la institución del orden por incurrir en este hecho junto a sus cómplices. En otro particular, tres hombres fueron detenidos en La Romana por asuntos de droga, actitud violenta contra la autoridad e intento de robo. Estos tres hombres por asuntos de droga, actitud violenta, uno de los detenidos fue identificado como Hansel Javier Pinales, orrilla de 31 años, fue detenido en el momento que se ejecutaba un allanamiento en el sector del hoyo de esta ciudad de La Romana en busca del prófugo Roberto Ramos García, alias El Menor U Obando, quien está siendo vinculado a la muerte de Luis Morales a Francisco Morenai en fecha 15 de mayo del presente año. A finales orrilla se le ocupó tres teléfonos celulares y también dinero en efectivo. En la habitación se ocupó dentro de un pote en el interior tres porciones de posible cocaína, mientras que en el baño se halló ocho porciones de presunta cocaína también. En la acción participaron oficiales de investigaciones DICRIN, la Policía Preventiva y el Ministerio Público. Por otro lado, también la detención de Gregorio Gil Rodríguez, de 28 años, tras mostrarse con una actitud agresiva contra los agentes policiales. Estos realizaban las labores de vigilancia cuando Gil Rodríguez se les acercó de forma agresiva, mientras que miembro de la Subdirección de Investigaciones DICRIN apresaron a Franklin Chalas García, alias Niño de 29 años, en flagrante delito al ser sospechoso encontrado en el patio de una residencia. También los detenidos y las evidencias en los casos ya mencionados, ya serán puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales que corresponden cada uno de los casos. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.